Solo quisiera hacerles una breve valoración muy reducida. Primero decirles que ha sido una reunión muy productiva. Creo que cada vez vamos entendiendo más lo que es dialogar entre las fuerzas políticas. Primero, ha existido una enorme franqueza, una nueva franqueza en la que se ha hablado primero con voluntad. Voluntad de sacar adelante El Salvador. Todos sabemos que hay condiciones para salir adelante. Que hay condiciones también difíciles pero que las podemos resolver juntos. Y segundo concepto es que ha habido mucha objetividad. Se han expresado de forma muy clara los puntos de vista coincidentes y los puntos de vista que no coincidimos. Pero sí la voluntad de seguir conversando y encontrar soluciones a esos problemas. Como medida inmediata, el ministro de Hacienda va a convocar a una mesa técnica para seguir profundizando sobre el tema de la reforma fiscal y la ley de responsabilidad fiscal. Siento que estamos construyendo un buen diálogo en pro del país. Y ojalá lo construyamos y terminemos este diálogo con buen destino. La mesa técnica es representante de diferentes partidos técnicos de ellos. Vamos a discutir primero el tema fiscal aprovechando que el fondo está aquí. Entonces el fondo va, el fondo, las mismas cifras que le hemos dado al fondo monetario son las mismas que tendrán ellos. Vemos la necesidad de que exista una mesa técnica para que se revise, para que profundicemos en las cifras y veamos realmente hasta dónde es la necesidad del país en este momento en el tema fiscal. El FMLN es siempre un partido positivo, propositivo y consecuente con las necesidades del pueblo. Esto nos guía para tener siempre esperanza y a lo largo de cinco años que hemos gobernado, las demandas más importantes tuvimos una respuesta positiva.